Música Compañeros, vean, mañana les cuento que salen mis exámenes Ay, todos están embarazadas No, yo sé que no, pero bueno, obvio no Pues sí, que no sé Pero bueno, realmente no es eso Realmente he pasado con tales que ya salió la revista No, no me acordaba, ya salió la revista no Así que si la quieren chinear, pues ahí les cuento cositas Esa entrevista estuvo muy chévere, me gustó todo lo que me preguntaron Conté cosas que creo que nunca había contado Compañeros, vean, mañana les cuento que salen mis exámenes Ay, todos están embarazadas Ay, yo sé que no, pero bueno Obvio no, pues sí, ok, ok Compañeros, vean, mañana les cuento que salen mis exámenes Ay, todos están embarazadas Ay, yo sé que no Pero bueno Obvio no Pues sí, ok, ok Adiós, vean, mañana les cuento que salen mis exámenes ¡Suscríbete!